Obama aseguró que la inteligencia de su gobierno solo recopila información que pudiera afectar la seguridad de Estados Unidos. ¡Señor! ¡Sí, señor! Con recortes. Es muy humano. ¿Por qué? No tienen ver el fantasma. Para que se le tienen la boca de orgullo y satisfacción diciendo... ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! ¡Ahueta! Manifestación de libre derrama, restos de algodón quemado inundan la cama, masivo ciferación y ruido parlamentario, lejos de apagar las voces de nuestro barrio. Dar y no tomar es la filosofía, dar y recibir golpes de la policía. Para algunos está bien tirar de metralla y otros que aguantaron y no tiran la toalla. Carabateo y minimizo escapularios, he derramado mis peras por la gran vía. Me he sancionado por no tener calendario, sigo empotrado en la pared. Presos por azar, engaño televisivo, falsa publicidad, promotores y derribos en política social. ¡Viva España y sus mujeres! ¡Fiesta Nacional! ¡Me baño en Cibeles! Manifestación de libre derrama, restos de algodón quemado inundan la cama, masivo ciferación. Manifestación, por no comprender el qué, entre tanto sudor, masivo ciferación. Si te encafiaraste al error, seguro no fingirías. Carabateo y minimizo escapularios, he derramado mis peras por la gran vía. Me he sancionado por no tener calendario, sigo empotrado en la pared. Carabateo y minimizo escapularios, he derramado mis peras por la gran vía. Me he sancionado por no tener calendario, sigo empotrado en la pared. Si te encafiaraste al error, mal pensación. Por vez de la policía Partimos de inspiración Para hacer los filosofías Para hacer la filosofía Para hacer la filosofía Para hacer la filosofía Salme la tuya Por esta excusa Deja la tuya Sois la mierda cantante y danzante del mundo